El Departamento de Cultura de la Universidad Técnica de Manaví realizó por segundo año consecutivo el curso invernal de teatro. Una gran oportunidad para que los niños y jóvenes que sientan inclinación por esta manifestación del arte tengan la oportunidad de aprender de una manera amena y sencilla. Antes del inicio de clase, el curso llegó a su culminación y lo hizo con la presentación de una obra a la que fueron invitados los padres de familia de los alumnos participantes. Es un proceso de involucración con los chicos que están saliendo de colegio, estando en escuela, saliendo de colegio y llegando a la universidad. Para nosotros de ahí ir formando el grupo y teniendo la base en el grupo. Tanto así en el grupo de teatro ya tenemos ahorita dos integrantes que estaban en el taller permanente de teatro. Es decir, hay ese fruto a través de la vinculación con la sociedad, de la vinculación con la comunidad, de brindar nosotros este servicio de lo que es cultura para que así luego cuando ellos ya tengan su edad determinada pasen a ser parte de la universidad como miembros y entes culturales. Otro curso que también fue culminado fue el de ballet y danza, en el que participaron 21 niños y jóvenes con edades comprendidas entre 4 y 15 años. Este también fue organizado por el Departamento de Cultura de la UTM por el beneficio que representa para los pequeños. Toda vez que además del desarrollo de aspectos psicomotrices, el ballet y la danza permiten tener un conocimiento más amplio sobre las culturas de Manaví y otras provincias e incluso ciudades del mundo. Gracias a Dios todo ha salido muy bien y ya vamos a hacer la cruzura hoy día de todo lo que las niñas han aprendido. Mucho porque las niñas avanzaron bastante en tan solo dos meses. Sí, avanzaron mucho, mucho. Bueno, ya hablándole en términos técnicos, han aprendido la primera, la segunda y la tercera posición del ballet, la posición de las manos, la postura corporal, han aprendido pequeñas cosas como relevé, plié, unos ejercicios que se llaman susú, sotenius, cosas así que realmente han sido básicas y que son muy importantes para el aprendizaje inicial del ballet. Me encanta, es un expresamiento de los sentimientos. Tanto en el curso de ballet y danza como en el de teatro se inculcaron a los participantes no solo los aspectos técnicos de cada especialidad, sino también algunos valores y herramientas que les ayudarán a desenvolverse mejor en su entorno familiar y en los estudios. Bueno, un muy buen desarrollo intelectual de los chicos, desarrollo artístico, un manejo escénico que era la parte primordial y esencial que se buscaba, una coordinación, una disciplina en los chicos al asistir a los ensayos permanentemente y montajes de, ya te digo, dos piecetas pequeñas teatrales y una presentación de danza, un cuento de danza, danza y ballet que es lo que estamos haciendo hoy. La excelente puesta en escena de esta obra es una clara muestra del nivel de conocimientos que alcanzaron los alumnos de ballet y teatro en apenas dos meses. Para los próximos cursos se espera seguir fomentando en la niñez y juventud estas expresiones culturales y, por qué no, descubrir nuevos talentos.